Música Excelente fin de semana, soy Luis Alberto Martínez, este es el resumen de la zona y te presento la siguiente información. Guanajuato entre los estados con más personas desaparecidas. La entidad ocupa la posición número 10 a nivel nacional, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Del 6 de diciembre del 2018 al 6 de mayo del 2022, se acumularon 1,346 personas desaparecidas o no localizadas. Siete de cada diez mujeres mayores de 14 años son madres. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 que realizó el Inegi, siete de cada diez mujeres de 15 años y más son madres. En México hay 35.221.314 madres, de ellas el 72% tiene más de 14 años. Preocupa a colectivo que la Fiscalía ocultara información de fosas. Solo hay datos de las fosas clandestinas localizadas por la Comisión Estatal de Búsqueda y por las buscadoras que integran los colectivos, mientras que la Fiscalía General del Estado niega la información sobre sus hallazgos. Esto comentó Viviana Mendoza Negrete, vocera del colectivo Hasta Encontrarte. De acuerdo con Causa en Común, Guanajuato es el estado con más fosas clandestinas localizadas en el primer cuatrimestre del 2022, con al menos nueve puntos positivos. Localizan fosa con 18 cuerpos en León La Comisión Estatal de Búsqueda localizó una fosa con 18 cuerpos entre las comunidades Hacienda Arriba y Comanja de Corona. Autoridades municipales guardaron silencio ante el hallazgo y las estatales minimizaron el hecho porque es cerca de la colindancia con Jalisco. Mientras tanto, el colectivo Madres Guerreras de León invitó a familiares de desaparecidos a dejar una muestra de ADN en la Fiscalía General del Estado para acotejar con los cuerpos. Dan 200 años de cárcel a secuestradores de esposo e hijo de buscadora Cuatro integrantes de la banda de secuestradores que privó de su libertad a Kevin Damián Martínez Barrón y a Juan Rodríguez fueron sentenciados a 200 años de cárcel. Así lo informó la buscadora Norma Patricia Sánchez Barrón, representante del colectivo Una Luz en Mi Camino, quien adelantó que ya preparan ocho órdenes de aprehensión para integrantes de esta organización criminal. Pese a baja, persiste el robo a transporte de carga, señala la Canacar. En las últimas semanas, las estadísticas de robo de autotransporte de carga en Guanajuato han disminuido, pero se debe a que el conductor no denuncia y a que han incrementado los atracos de objetos personales. Esto comentó Oscar Ceballos, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar, en León, quien sin embargo enfatizó que el delito persiste.